Este es el canto Santa la noche, vamos a hacer las voces de soprano, mezzo con miliza y contracto con el. Acuérdense que empieza cantando el solista. Acuérdense que empieza cantando el solista, me preparo, piensa en su nota del U. Ven a adorar a Cristo reverente. Anoche divina nació, el salvador divino. En la noche nació el Señor. Suimos. Ven a adorar a Cristo reverente. O noche divina nació, el salvador divino. En la noche nació, el Señor nos. Amén. 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 Amén.